Tres conciertos que servirán para presentar las nuevas canciones de su próximo disco. Se llama Guajiro Chique. Es un disco que habla de un poco de la imagen que yo puedo tener de la música campesina. Es todo pasado por mi filtro, pero mi filtro de niño, esa música, yo escuchaba esas melodías que puede haber en el campo. Estoy más cerca de esa música, entonces esa música pasaba por mí, por mis composiciones. Y es algo muy bonito que está saliendo y saldrá en el mes de febrero del año próximo, 24. Un fonograma en el que Raúl Paz cambia el color de su música. Se va a parecer más a los discos como Mulata, a esos primeros discos donde yo estaba más arraigado a lo que soy, con la modernidad del momento. Es un poco por ahí, pero ya más basado en las melodías de la música campesina. Yo creo que la música campesina en el mundo entero es de las más importantes y en Cuba ha sido fundamental en el desarrollo de la música cubana. Por primera vez va a haber algunos invitados, algunos invitados de varios lugares del mundo, pero estamos en eso. Un mes de diciembre que promete mucha música del cantautor. Diciembre de Raúl Paz, que vamos a estar el 8 en fábrica de arte, vamos a estar el 23 en el anfiteatro y una cena concierto del 31 en el Meliá Habana. Pero este concierto del 23 que es masivo, que es el que le debo a la ciudad, que siempre le hago, el año pasado hicimos uno, el 17 de diciembre igual. Y este es el 23, ya más pegado a las fiestas todavía. Vamos ahí a estrenar alguna parte de este disco nuevo, así que invitarlos a que estén ahí. Las entradas ya están a la venta. ¡Gracias!